ojo porque en este vídeo te comparto la mejor herramienta para cambiar la ubicación en tiempo real de cualquier aplicación en tu dispositivo así es que vámonos con esa intro y arranquemos qué tal como siempre sean bienvenidos ya lo saben a un nuevo vídeo destacando que siempre los enlaces van a estar ahí en la descripción comentario fijado destacando que te traigo la perfecta herramienta para cambiar la ubicación en tiempo real prácticamente sabemos que hay aplicaciones que utilizan la ubicación y queremos hacer llámese cualquier broma llámese que queremos ahí obviamente ganar obtener más puntos en un algún juego que se basan en el tiempo real en la ubicación así es que simular el gps estando en otras partes esto se logra de una manera fácil y completamente sencilla no requeremos ni rook y el break así es que te traigo la perfecta herramienta y estoy hablando de quit war click go que ojos se encarga en cambiar la ubicación en cualquier aplicación esta herramienta disponible para windows y también para matt lo vas a estar encontrando como dicho en descripción obviamente conectamos lo que es el dispositivo y después se realiza todo este procedimiento que ya estaremos viendo a continuación hay el tutorial para poder obviamente ganar teletransportamos a cualquier ubicación en cualquier parte del mundo de una manera completamente agilizada y compatible con todas las aplicaciones así es que pues ya lo sabes ahí va a estar el enlace en descripción simplemente damos aquí en descargar le damos aquí en instalar le podemos dar aquí en instalar yo ya lo tengo instalado así es que voy a irme directo allá para que veamos cómo es el entorno la interfaz del programa vamos allá porque yo ya tengo el programa completamente instalado y hay que destacar que estaba en un error porque el programa de click where click go es completamente bueno es disponible tanto para aires pero también para android así es que estaba en un error también si tienes un dispositivo android te lo va a estar reconociendo lo que es el programa para que nos teletransportemos a cualquier parte del mundo así es que vamos a conectar el dispositivo vale ya estoy grabando a dos pantallas le puedo dar aquí en ok y lo que va a estar haciendo a continuación es conectarse dice aquí ahí vamos a probar le voy a dar aquí en ok y ojo porque me estará develando ahí la ubicación la cual me encuentro yo actualmente aunque ya está modificada así es que puede ser visible sin ninguna clase de dificultad torreón acá lo estamos viendo y quiero que observemos esto porque estamos obviamente observando acá la ubicación que no es exacta ya lo destacó así es que lo que podemos realizar aquí tenemos la dirección y coordenadas gps para poder desplazarnos a cualquier parte tenemos acá el modo de justice para desplazarnos por medio de un mando y tener acá el modo de dos puntos el modo múltiples punto y el modo de teletransportación así es que nos ubicamos ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo en el whatsapp voy a estar acá esta parte estará un poquito censurada a excepción de lo que es este contacto lo que voy a hacer por ejemplo imaginemos que queremos hacer broma o que queremos realizar lo que sea por medio del whatsapp que puede ser un elemento importante donde puedes en compartir ubicación le puedo dar aquí compartir la ubicación en tiempo real a ese contacto por una hora le comparto mi ubicación y quiero que sabemos que en el mapa en whatsapp no destaca que estoy en torreón más sin embargo me voy a ir hasta san antonio así es que puedo darle acá moverme teletransportar me directamente y bueno ya ubicamos acá en el whatsapp que estamos ubicándonos hasta san antonio texas así es que estamos en esta parte y lo que podemos hacer ahora es que inclusive nos podemos mover porque esto funciona perfecto me voy a estar moviendo en dos puntos aquí como lo destaca esta parte me puedo mover justamente en dos puntos llámese de san antonio llámese de san antonio esta parte esta ubicación a lo que es cerca del aeropuerto le puedo dar moverme puedo moverme inclusive la velocidad de una persona convencional a una persona con bicicleta o a la de un coche modo realista le puedo dar ahí y puedo estar comenzando ahí esto con lo cual comienza a realizar un despliegue avanzado de lo que es acá prácticamente desplazarnos y bueno obviamente también en lo estamos observando ahí en el propio dispositivo estará moviéndose obviamente desde modo realista para que esto se vea perfecto ahí estamos viendo cómo me estoy moviendo perfectamente sobre la calle de son bridge así es que pues justamente estamos observando que esto funciona perfecto en whatsapp por ejemplo si nos queremos desplazar o por ejemplo probarlo por un pokemon go aplicaciones que utilizan la ubicación en tiempo real está perfecto y bueno obviamente como he dicho terminará la ruta hasta que termine de llegar a esta zona que es la del aeropuerto pero yo puedo darle aquí clic en parar de poder en que sí y puedo ubicarme inclusive en otra parte vamos a hasta denver así es que en denver acá me puedo desplazar en esta avenue así es que le puedo dar aquí en modo de teletransportar y le puedo dar clic acá para que se mueva ahora mismo se ve se destaca que se mueve ahora mismo hasta denver y es lo que estamos observando que es prácticamente ahí todo en referencia que podemos inclusive movernos a tres puntos vamos a ver modo en coche ahí acelerado le podemos dar aquí justamente el modo más rápido para que se mueva así es que eso está perfecto porque puede desplazarnos en cualquier sitio sin ninguna clase de dificultad y ahora nos vamos a ir por ejemplo vamos a desplazarnos hasta otra parte porque ahora nos vamos a ir sobre las aplicaciones que utilizan la ubicación tiempo real por ejemplo la aplicación de g coaching que de igual modo estoy acá en denver y acá me destaca las ubicaciones de g coaching a las cuales yo puedo acceder con el listado de todo prácticamente descripciones actividades los atributos esta aplicación se centra en esto en darte todas las ubicaciones perfectas acerca del lugar donde te encuentras con la ubicación exacta así es que mira yo que me encuentro en esta parte ahora mismo puedo ubicarme aquí puedo desplazarme en capital gil caché y dar una descripción ahí un mensaje ahí modo rasteable ahí ubicarme sobre pistas y mensajes así es que de igual modo esto está perfecto y bueno voy a darle acá por ejemplo en pausar en parar prácticamente ahí que se detenga porque no nos vamos a dirigir ahora sobre eeuu sino más bien nos vamos a ir hasta españa así es que voy a desplazarme ahora hasta valladolid hasta valladolid con el modo de teletransportación en campo grande le voy a dar en mover y quiero que veamos esto que ya la ubicación acá en g coach y el carga los coaches acá en esta parte donde estoy ahora mismo en valladolid de españa como he dicho esta parte está perfecta porque comienza a cargar acá todas las ubicaciones de la aplicación así es que esto funciona perfecto como si jugaras ahí pokemon go la aplicación de los dinosaurios ahí estoy cerca del parque grande y puedo de igual manera irme desplazando en varios puntos así es que lo puedo ir realizando puedo estar desplazándome hacia esta parte un modo realista lo puedo ampliar ahí y bueno de este modo comienza ahí a moverse estamos observando que con esta aplicación se ve perfecto como puede moverse ahí lo estamos viendo ahora mismo cómo se mueve cómo se mueve en modo realista sobre paseo de zorrilla ahí en españa en valladolid estamos viendo la continuación que es lo mismo que estamos viendo en este punto así es que como he dicho vale muchísimo la pena porque te permite ahí realizar toda esta clase de métodos sin ninguna clase de dificultad donde conectas el dispositivo con el programa y cambias ubicaciones a modo realista o modo muy rápido en tiempo completamente real así es que voy a darle aquí en parar porque ahora probamos inclusive con google map que de igual manera te carga ahí que te carga ahí perfectamente donde está quiero que observamos que en plaza de zorrilla ahí en valledolid te carga ubicamos y observamos así es que esto está perfecto y bueno aquí diseñas tu ruta planifica todo aquí modo de velocidad le puedes dar aquí en parar y bueno como he dicho esto vale muchísimo la pena porque también puedes acá darle en gpx donde se siga moviendo en la parte de la ruta acá todos los dispositivos que están actualmente conectados con lo que ese programa el modo de reiniciar la localización acá darle un poco al zoom así es que como he dicho es importante lo que es esta parte porque de igual manera tienes acá todo vamos a darle parar vamos a darle en parar porque aquí vemos todas las ubicaciones y listas guardadas los lugares guardados rutas guardadas hasta aquí me voy a estar despidiendo como he dicho aplicación que funciona en pokemon go en también whatsapp snapchat y diversas aplicaciones que utilizan el modo avanzado de ubicación en tiempo real así es que nada finalmente hasta que me despido destacando que nos veremos hasta un futuro vídeo y me voy a desplazar hasta romania bueno ahí lo tienes así es que nada hasta que me despido ahora sí nos veremos hasta un futuro vídeo más de tutos fuera bye bye